bueno y contarles que ya ya se acabó el paseo ya nos regresamos hoy hizo un excelente día un bonito día está haciendo bastante sol y quería mostrarles pues el sitio ya pues para irnos esta era la cabaña donde nos estábamos quedando es un alojamiento múltiple hay que hay que reservar usted no puede venir aquí y solo quedarse ya no hay que reservar una alcoba allí tiene tres tres camas mira cama y camarote y arriba tiene como una cama doble se puede quedar pues parejas bien bonito pero acá pues todo super ecológico entonces no esperen encontrar un baño pues como tal porque no lo hay es ecológico es un inventario entonces este es el lavamanos aquí queda la ducha la ducha es a la de aire libre aquí por este caminito van a encontrar el inodoro que es una un compostaje de hecho mira lo loco entonces nada este es el trono vos te sentas ahí está el papel higiénico obviamente y tiene acerrín dos le echadas acerrín y ya eso se composta y después le hace manejo pues para abono todas las cosas entonces pues para que se hagan una idea que esto no es lujoso esto no es cinco estrellas esto no es pues cómodo hay bastantes hormigas anoche nos subieron las hormigas pero pues a mí parece que esa es la gracia esa es la aventura y es la ventaja de tener algo pues tan cerca de la playa desde aquí lejos se ve más bonito para que lo tengan en cuenta muchachos bueno y muy rápidamente mostrarles pues la parte donde está lo del almuerzo aquí pues tratan de reciclar de limpiar las playas esa es la idea ah bueno otro dato super interesante hay voluntariado aquí en la página oficial de juan de dios hay algo que se llama el voluntariado donde vos puedes venir y pues ayudar acá pero la condición es que debe ser mínimo veintiún días esto es dentro de pues la zona como que dice administrativa y también el restaurante donde se almuerza entonces el voluntariado en que consiste debe limpiar la playa pues hacer aseo colaborar pues con las actividades de la zona pero como les dije son mínimo veintiún días y pues lo que le dan es la estadía y la comida nada más pero entonces lo que le entendí al joven que está en este momento en esa actividad es que generalmente las labores son en la mañana de limpieza de mantenimiento de aseo y de recolección pues de residuos sólidos y de reciclaje y pues también los baños que ya los vimos las letrinas y en la tarde pues ya queda pues como quien dice libre para hacer sus actividades leer tomar fotos o ya lo que lo que quiera hacer listo entonces muchachos súper recomendado juan de dios pero si lo hacen desde la página si reserva es mucho mejor porque pues esta playa es prácticamente privada y sólo se atiende a las personas que vienen con reserva a quedarse un día o dos días o pues lo del voluntariado listo ahí está el dato pues